Efecto 13 Ay que si Esa noche era de madrugada Ella me abrazaba De repente y sin previo aviso Suena una llamada Mientras se me dijo lo siento Yo sabía que estaba mintiendo Porque no era la primera vez Que algo estaba escondiendo Pero esta vez no te daré un consejo Lamentablemente Esa llamada a la corte A tiempo afortunadamente No quiero hacerte tanto daño Sé muy bien cuánto dole un engaño Pero lo hice por amor Sabiendo que perdí a un hermano Esa misma mujer La que duerme en tus brazos La que al quitar la noche Me dice te amo Esa misma mujer La que duerme conmigo Aun sabiendo que yo Soy tu mejor amigo Y aunque te miente Y aunque me cuece Estamos condenados a amar y darle placer A la misma mujer Así que ven Y siente mi cumbia Dime por qué pasó Me haces tanto daño Ella me cautivar Ella me cautivó Y no pude evitarlo Perdiste un amor Por culpa de mi engaño No perdiste un amigo No puedes remediarlo Esa misma mujer Esa misma mujer La que duerme en tus brazos A la misma mujer A la misma mujer A la misma mujer Gracias.